A ver, levanten la mano todos los que sean fans de las películas de Guy Ritchie. Y bueno, los que no sean tan bien, levántenla, porque todos tienen que ver esta película donde Jake Gyllenhaal la hace de un soldado gabacho que presta sus servicios en los últimos años de la ocupación de Afganistán, donde las tropas de Estados Unidos necesitan encontrar los lugares donde se fabrican explosivos, y para ello contratan guías y traductores locales. Uno de esos traductores de nombre Amet llega a la unidad del sargento John Kinley, más por necesidad que por convicción o que por otra cosa. Un día, en una expedición, la unidad del sargento Kinley es emboscada, resultando malherido. Pero eso no es lo peor, lo más gachito de todo es que se encuentran a decenas de kilómetros de la base gabacha y además en territorio enemigo, y ahora siendo los más buscados del país. El guía Amet toma al sargento y lo lleva a cuestas a través de un territorio repleto de peligros, viviendo los peores días de su vida. Y para que no se enojen todos esos que siempre al escuchar solo el título de una película dicen... ¡Oh, ya la spoileréaste todita! ¿Ya qué voy a ver? ¿Ya la contaste toda? Mejor dedícate a otra cosa. Pues déjenme decirles que no, que este es apenas el principio de una historia llena de adrenalina y emoción. Si te gustan este tipo de películas, claro, porque a lo largo de dos horas con tres minutos verás cómo se hace valer una palabra y cómo se cumplen los compromisos más importantes, los que se hacen con el corazón, con la verdad y con la firme certeza de que lo que haces es lo correcto, no importando la cantidad de obstáculos que tengas enfrente. Se llama The Covenant, o en Spanish para los que no hablamos English, El Pacto. Está disponible en Amazon y esto fue Cineblog.